La Fierca de MCCAS Vamos a hacer un merengue con bastante huevo Me entra en el sartén, pero de sin miedo Sumba, directo para rumba, lo meto para tumba Me gusta tu santa, que rica está Sumba, directo para rumba, lo meto para tumba Me gusta tu santa, que rica, mamá Se arrepiente que se te va de cordura y tienes tremenda pedra de locura Si tú quieres, jodiste, vamos pa' mi casa Después de los tragos, veremos qué pasa Vamos a la cocina y hacemos merengue para ver si te defiendes No le pones a mí el sartén, si tú quieres no te vengo a mi perimonyo No le enseñas de la gaceta, pero si le gusta comparte la obra Oye, se cuida de ese intruso, patrano, así tu buenote y bota la cadera Si te gusta el huevo, si te gusta el huevo Sumba, directo para rumba, lo meto para tumba Me gusta tu santa, que rica está Sumba, directo para rumba, lo meto para tumba Me gusta tu santa, per겠습니다, hopeless ok Oye, mami, si te gusta mi merengue Vamos pa' la cocina pa' ver si te defiendes Sube Me gusta el fuego, me gusta el fuego, me gusta el fuego Zumba, directo pa' la rumba, lo muerto pa' la tumba Me gusta tu zumba, que rica cajuta Zumba, directo pa' la rumba, lo muerto pa' la tumba Refleta no te fruta, dice, levántate éxito Vamos a hacer un merengue, con bastante huevo Entra en el sartén, pégate sin miedo Zumba directo pa' la rumba, lo muerto pa' la rumba Me gusta tu sabor, pa' que rique tan Zumba directo pa' la rumba, lo muerto pa' la rumba Refleta no te fruta, dice, mamá Oh, 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 oh Energértel mente de la fábrica éxito, los directores de la cocina Mamita, cómete mi merengue, que tiene vitamina No te confundas que te ganas una tunda Con Marigas sigue la voz DJ Kongs Kongs, kongs, kongs DJ Kongs, kongs DJ Kongs, kongs, kongs